Es increíble como en las películas nos muestran la realidad disfrazada de ficción, por ejemplo en la película El show de Truman, protagonizada por Jim Carrey, nos muestran la realidad de esta Matrix, que vivimos en un gran show, desde que nacemos hasta que morimos, cómo actúan quienes nos controlan cuando despertamos de este gran show al cual llamamos vida, pero en la película nos hablan de algo mucho más profundo. Voy a analizar la película porque tiene puntos interesantes que se podrían relacionar con lo que ha estado ocurriendo desde el último reseteo planetario. La película gira en torno al programa de telerealidad El show de Truman. Su protagonista, Truman Burbank, Jim Carrey, está frente a las cámaras aún antes de nacer, aunque no es consciente de este hecho. Aquí nos están diciendo que el humano antes de nacer ya es controlado por entidades, lo que yo llamo la corporación, que lo manipulan todo, incluso el nacimiento, para traernos a esta granja prisión y van poniendo escenarios a nuestro alrededor para sus propósitos. Nada es casual. En la película La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas las 24 horas del día y es transmitida en vivo a todo el mundo, permitiendo al productor ejecutivo Christoph captar la emoción real de Truman y el comportamiento humano cuando se pone en determinadas situaciones. Aquí nos están diciendo justo eso. Las situaciones que vivimos son programadas en la mayoría de los casos para provocar situaciones favorables para los controladores interdimensionales, que absorben energía de estados alterados de los seres vivos bajo tensión. La ciudad natal de Truman es un decorado construido bajo una cúpula tan grande que incluye un sol, firmamento y mar artificiales, siendo por su tamaño visible desde el espacio. Este set está poblado por actores de la serie del equipo, lo que permite a Christoph controlar cada aspecto de la vida de Truman, incluso el clima o la duración de los días. Esto es interesante ya que nos están diciendo que este planeta es una creación artificial, un diseño perfecto realizado por unas entidades con una tecnología muy avanzada para que estemos en ambientes equilibrados, con el sol como fuente de calor y vida. Vemos también como en la película la luna es el centro de control del productor. Desde ahí controla y dirige todo, la luna como ya he dicho en varios vídeos podría tratarse de un satélite artificial colocado ahí para controlar el planeta. Para evitar que Truman descubra su falsa realidad, Christoph ha utilizado todos los medios para anular su sentido de exploración y deseo de salir de Sea Heaven, incluyendo fingir la muerte de su padre en un viaje de pesca para infundir en él miedo al agua. Para que no exploremos que hay más allá de esta vida física, los controladores utilizan el miedo, mediante el miedo controlan la vida de los humanos. Crean escenarios para mantenernos sumidos en el miedo, para que no despertemos y viviremos bajo. Sin embargo, pese al control de Christoph, Truman ha sabido comportarse de maneras inesperadas, especialmente enamorándose en su adolescencia de un extra, Sylvia, en vez de Meryl, la actriz destinada a ser su novia. Aunque Sylvia es retirada de la serie rápidamente explicándole a Truman que su familia debía mudarse a Fiji, él todavía la recuerda. Además, Sylvia ha iniciado el Free Truman, una campaña que lucha para que Truman sea liberado de la serie. Esto significa que por mucho control que ejercen sobre los humanos, siempre los hay que reaccionan de manera diferente a lo establecido, y que mediante estos comportamientos no planificados por los controladores, se puede romper con el control. Sylvia simboliza a quienes han formado parte de esa facción controladora que han salido en nuestra defensa para enviarnos señales y liberarnos de ese control, pero que son perseguidos y hacen mala campaña contra estos rebeldes. Un ejemplo de esto es Enki. Cuando te sales del sistema controlador y comienzas a hacer cosas que están fuera de lo diseñado por quienes controlan este planeta, te comenzarán a enviar agentes del sistema para frenar tu liberación. Te ponen impedimentos para que no salgas de esta Matrix de control. Esto lo muestran en la película y también en Matrix. Tras esto, Truman, como había sido planificado por Christoph, inicia una relación con Meryl y finalmente acabó siendo su esposa. A pesar de lo cual, él jamás ha olvidado a Sylvia, teniendo como costumbre comprar revistas femeninas para recortar de las fotografías los rasgos que le recuerdan a esa chica. Aquí nos muestran como incluso las relaciones son programadas a un nivel muy sutil por quienes controlan al humano. Durante el trigésimo año de emisión del programa, Truman descubre hechos que parecen fuera de lugar, como un foco usado para simular el firmamento nocturno que casi lo golpea al desprenderse, tras lo que rápidamente anuncian por la radio local que fue una luz de aterrizaje que se había desprendido de un avión. Una conversación acerca del show de Truman por parte del equipo de filmación en su radio del coche que describe su viaje matutino al trabajo. El hecho que descubre un patrón repetitivo en el modo en que la gente, los extras, se mueven por la calle y la perturbadora coincidencia que hace que cada vez que algo despierta las sospechas de Truman, algún medio de comunicación comunica al instante una noticia que explica racionalmente, entre comillas, el fenómeno. Cuando despiertas te das cuenta de que todo sigue un patrón repetitivo, es robótico, todo está diseñado para que la humanidad se comporte de dicha manera. En la película Truman se da cuenta de este patrón y cuando intenta escapar, cuando quiere salir del pueblo donde vive, se lo impiden una serie de convenientes acontecimientos como la falta de vuelos, averías de autobús, embotellamientos de tráfico y una aparente fuga en una central nuclear. Es lo que he dicho antes, comenzarán a ocurrir una serie de acontecimientos en tu vida para evitar que salgas de esta Matrix. Acontecimientos que parecen ser fruto de la mala suerte, pero que se deben a que quienes controlan esta Matrix los colocan para que no escapes, para hacer tu liberación más complicada y sigas durmiendo. Meryl no puede aguantar el estrés y renuncia al programa y Kristoff trae de vuelta al padre de Truman, esperando que su presencia hará que Truman deje de intentar escapar, por lo que la versión para Truman es que sobrevivió al accidente y estando amnésico vagó por décadas hasta recordar quién era y tras recuperar la memoria regresó al pueblo. Truman pronto se aísla y empieza a quedarse solo en su sótano. Una noche Truman consigue escapar del sótano sin ser detectado a través de un túnel secreto, lo que obliga a Kristoff a suspender la emisión del show por primera vez en la historia. Aquí nos están diciendo que a través de la interiorización es como podemos escapar de esta Matrix de Control. La mejor manera de escapar es adentrando en uno mismo. Por orden de Kristoff, cada actor y miembro del reparto inicia una búsqueda en toda la ciudad. Al no tener resultados por falta de luz, decide adelantar el día activando el sol artificial de la ciudad. Descubren que Truman trata de huir en barco y restauran la emisión. Kristoff decide provocar una gran tormenta para tratar de volcar la embarcación y explotar la fobia de Truman. Nos están diciendo que para que no escapes utilizarán lo que más temes. Tus miedos serán utilizados como arma contra ti. Es una batalla mental interna. También se relaciona esta parte de la película con el último reseteo del planeta, el diluvio universal, que se realizó después de acercar la luna al planeta. La luna es un centro de control y de monitoreo planetario, como bien los dicen en esta película. Truman se recupera, el barco llega al borde de la cúpula, chocando la proa en el cielo pintado en la pared. Truman aterrorizado por un momento cree que no existe una salida, pero descubre la existencia de un tramo de escaleras cercano, el cual conduce a una puerta en la que existe un rótulo que pone salida. Al ver que escapará de su mundo, Kristoff le habla directamente a través de un sistema de sonido de gran alcance, tratando de convencerlo de quedarse, demostrando en su actitud que se siente parte padre de Truman y parte Dios, argumentando que no hay más verdad en el mundo real que la que existe en su propio mundo artificial y que debe quedarse allí, ya que está libre de los peligros del mundo y su deber es alegrar a la gente que lo sintoniza. Impaciente por el silencio de Truman, Kristoff se exalta y le exige que hable, ya que está en vivo para todo el mundo. Truman, después de pensarlo un momento, dice su famosa frase, y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y haciendo una reverencia frente a la cámara, atraviesa la puerta hacia el mundo real. Los telespectadores celebran la fuga de Truman, mientras Silvia rápidamente sale de su apartamento para reunirse con él. El equipo ejecutivo ordena el corte de la emisión. Como el espectáculo ha terminado, se muestra a la audiencia del show buscando otro programa para ver. Aquí nos muestran cómo actúan estas entidades. Cuando ven que vas a salir de esta matrix de control, utilizan la táctica de hacerse pasar por deidades, por Dios. Se harán pasar por los buenos y te harán sentir culpable de tus acciones, diciendo que sólo buscan lo mejor para ti, que lo que estás viviendo es lo único real y que lo malo está fuera. Kristoff en esta película hace el papel del demiurgo, que también sale en la película Matrix, cuando llega al final de su odisea Neo, presentándose como el dios creador del todo. Pero no es sino una entidad diseñadora de esta matrix de control física, en la cual estamos inmersos. Es el creador jefe de quienes controlan esta falsa realidad. Es quien controla que quienes estamos en este plano físico no salgamos de él. Quien envía las pruebas y a sus ejércitos y trabajadores para que no escapemos. Te pondrá a prueba utilizando tus miedos más profundos. Escaneará tu ser para dar con tus puntos débiles y utilizarlos en tu contra. Y de esto trata toda la película. Es un mensaje subliminal. Te están diciendo que es lo que te encontrarás cuando quieres escapar de todo este show que han creado a tu alrededor para mantenerte dormido. ¿Cómo actúa el jefe controlador, el demiurgo? Que además de ser una entidad física que controla el planeta, es también una presencia interdimensional diseñadora del sistema controlador o matrix que escanea a todos los seres vivos que estamos encarnados en el programa creado por él, conjuntamente con otras entidades controladoras, que forman la mente colmena, la corporación arconte, que en cuanto detectan a alguien que quiere escapar hacen todo lo posible para convencerlo de que lo que está haciendo no es lo correcto. Como no pueden interferir directamente, lo harán de otras maneras más sutiles, utilizando todo lo que te rodea para mantenerte en la matrix de control que han creado, en la prisión de barrotes invisibles en la cual nos han encerrado. la punta de la parte de la parte de la parte... Puedes escucharte desde aditua. Attendez a juros de todo el mundo con cuatro héroes... Прав�들 a ellas siguen a ustedes mira.... ... !! Gracias por ver el video.